Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino no tengo alma de marinero ¿qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? nací en el Mediterráneo y te acercas y te vas después de besar mi aldea jugando con la marea te vas pensando en volver eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere que se conoce y se teme y si un día para mi mal viene a buscarme la parca empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duero entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino le daré verde a los pinos y amarillo a la genista cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino yo le daré verde a los pinos y amarillo a la genista cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo lai 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 la